este coche con este con este nombre ya se vendía en eeuu como sabéis en el mercado americano es muy importante para nuestra marca y en europa bueno pues se decidió cambiarlo de nombre a xv hasta este momento hasta que ya por fin se ha unificado los nombres y ya se vende como cross trek en todo en todo el planeta es un vehículo completamente nuevo es mucho más allá que un restyling ya que ha cambiado muchísimos elementos del diseño exterior también ha cambiado también el interior ahora tiene una pantalla por ejemplo multimedia que es exactamente igual a la del outback que es nuestro coche más grande como sabes ha cambiado también el motor ha cambiado también el equipamiento de seguridad que es mucho mayor el equipamiento de confort también en definitiva es un coche que está mejorado en cuanto a diseño con un equipamiento más grande y sobre todo algo muy importante el precio el precio no se ha tocado está prácticamente igual o incluso un poco más barato que el modelo al que precede el xv cualquiera que sabe un poquito lo gusta un poquito de coches sabe que subaru tiene tres características principales una es el motor boxer otra es la seguridad eyesight del sistema que estamos convencidos de que es el más importante y el más seguro del mundo y por supuesto la tecnología y la atracción 4x4 que es es inherente a nuestra marca y forma parte de nuestro adn hemos traído hasta aquí hasta hasta basella es una escuela de conducción 4x4 donde se testan realmente los coches antes de salir al mercado muchas marcas lo hacen y os hemos propuesto una serie de ejercicios y de recorridos que no muchos coches se hacen cuenta con una altura libre al suelo muy muy importante eso le permite sortear obstáculos que cualquier otro coche se quedaría vamos a la mitad para nosotros sabemos que es importante es una orden de nuestra marca el tener nuestra nuestra gama al mínimo al al menos el 50 por ciento electrificada así que seguiremos manteniendo nuestros motores de gasolina en boxer pero también por supuesto con la electrificación una electrificación que empezó con el solterra el año pasado con y con mucho éxito bueno pues muy ilusionante sobre todo porque lo empezamos con a la venta el nuestro coche más vendido nuestro coche estrella no con lo cual estamos convencidos que va a ser un gran año para subaru tendremos más novedades que irás conociendo y tú y tú y tus espectadores también poco a poco a lo largo de 2024